Una familia del barrio Chicó hoy denuncia que ha sido afectada en su vivienda debido a que el muro de contención que se encuentra en su patio se vino abajo por las fuertes lluvias de la madrugada de este martes 8 de junio. Yamit Guzmán Martínez, residente de esta vivienda, relata así lo ocurrido. La vez pasada nosotros llegamos y le pasamos un oficio a infraestructura, vino y revisó y no hicieron ninguna gestión ni nada. Entonces como pueden ver las casas que están en la parte de arriba en un futuro se pueden erosionar, puede haber algo más engorroso. Entonces yo le hago un llamado a todos los entes competentes como infraestructura, como a presión y desastres que vengan y nos ayuden con esta situación porque hoy gracias a Dios no hubo ninguna víctima. Doris Romero, presidente de Junta de Acción Comunal, ha expresado que esta problemática fue anunciada desde hace cinco años y no ha tenido ninguna respuesta. Hoy temen por las viviendas que se encuentran en la parte de arriba y que están al borde de un deslizamiento de tierra. Esta problemática hace tiempo ya lo ha habido, se habló hace como más de cinco años, se habló para la cuestión del muro y hablamos con infraestructura pero sinceramente todo quedó a medio. Con las ayudas de la comunidad, de acá de la parte de atrás de los vecinos, de las casas, ellos hicieron una actividad, hicieron un murito, el muro de ladrillo. Usted sabe que en estos tiempos que está lloviendo, eso es un peligro, o sea, como para las casas y como para el vecino porque cualquiera, mira dónde vamos. Si eso con el tiempo va lloviendo, eso se va hasta allá, acá tenemos una casa de dos pisos, o sea, la idea es que ha llamado allá a infraestructura para que nos colabore con esto. Ya se ha metido oficio, ya se ha hecho gestiones, de verdad que de corazón esto hace lo más rápido posible. Se espera que las autoridades correspondientes puedan brindar ayuda a esta familia para que a futuro no se convierta en una tragedia mayor. Gracias. 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 Gracias.